estamos en manos del señor lo dije antes y siempre hay que darle gracias al señor me acaban de comunicar que el jefe el director que mi padre acaba de fallecer he esperado para decirlo en directo porque yo sé que sois muchos los que ahora estaréis en el mismo estado de tristeza que todos nosotros y que yo en particular y bueno así es lo comunico porque yo sé yo sé lo que significa el cariño que esta ciudad y toda andalucía le tenía a don andrés luis cañadas machado esta mañana un amigo me ha regalado esta foto del gran poder para que se la llevara no me ha dado tiempo a llevársela el gran poder lo ha recogido nada a la mano y le ha dicho vente conmigo que estoy montando una emisora aquí arriba vamos a cortar el programa yo os pido disculpas a todos volveremos el lunes que viene vale y con el permiso de todos ustedes quiero que me ayudéis a rezar el primer responso por él dale señor el descanso eterno descanse en paz que su alma las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de nuestro señor jesucristo descansen en paz amén alabado sea jesús sacramentado siempre bendito hasta la semana que viene muchas gracias